Tú conoces la técnica, bien, conoces las palabras, bien, sabes escribir, bien, lamentablemente Agustín en esto, bien, no es suficiente, las palabras necesitan un mensajero que les dé ese significado que merecen, las palabras no son nuestras solamente por escribirlas, necesitan tener ese significado particular único que las convierte en ideas, en nuestra mente y ahí sí, en la mente de los demás, eso es brillo, eso no se puede enseñar, pero es natural, es muy común, cuando eso sucede necesitamos encontrar un mensajero que le dé a nuestro trabajo la relevancia que nosotros no somos capaces.